Y la Procuraduría formuló pliego de cargos a exgobernador, secretario de Infraestructura y director de Contratación de Arauca por presuntas irregularidades en la contratación de la doble calzada de la capital araucana. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a la exgobernadora encargada de Arauca, Dolca Luzdari Arias Beltrán, diciembre del 2014, al secretario de Infraestructura Física del Departamento de Arauca, Edwin Alejandro Sarmiento Gutiérrez, y al director técnico de contratación administrativa José Miranda Castillo, por presuntas irregularidades en la contratación. El ente de control cuestionó a los investigados por presuntamente participar en la actividad contractual para la construcción de una vía doble calzada en el municipio, con posibles desconocimientos de los principios de transparencia y responsabilidad que rigen la contratación pública al suscribir el contrato de obra número 544 del 26 de diciembre del año 2014, que derivó del proceso de excelección LP0825-2014, celebrado entre la Gobernación de Arauca y el Consorcio de Desarrollo vía la Arauca. Para la Procuraduría, al parecer, se exigieron en los estudios previos y el pliego de condiciones definitivos de la licitación requisitos habilitantes, excluyentes, restrictivos y de difícil cumplimiento que habría limitado la libre concurrencia de oferentes, y la contratación presuntamente no contó con estudios, diseños y presupuestos completos y definitivos en su componente técnico y financiero. Asimismo, se investiga presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución del contrato, donde al parecer se generaron modificaciones y cantidades de obra no previstas y el valor final del negocio jurídico pasó de $16.387 millones de pesos a $20.959 millones de pesos. Se reprochó también que los predios para la ejecución de la obra no se habría adquirido con la debida anterioridad, como tampoco la licencia urbanística. La presunta falta de los investigados fue calificada de manera provisional, como gravísima a título de culpa gravísima por desatención elemental de deberes.